Hola, bienvenida un día más a mi canal. La clase de hoy es una clase en la que vas a centrar tu mente, en tu cuerpo, en tu respiración, para así poder relajar el flujo de pensamientos y estar mucho más calmada. Prepara tu esterilla y empezamos. Empezamos sentados en nuestra esterilla, con las manos encima de las piernas, evitar tensión en rodillas, en tobillos, incluso en la cadera, estirar la espalda y cerrar los ojos. Daros un momento para respirar libremente. Observar vuestra respiración. Dejar la espalda en todo momento estirada. Y lentamente intentar ir ampliando inspiración y exhalación. Observar como el aire, ahora la respiración libre, se queda quizás en una parte de los pulmones, en la parte alta o media. Pero cuando empezamos a ser conscientes de ella, cuando empezamos a observarla, hacemos que el aire venga hasta la parte baja de los pulmones, girando por completo, hinchando el abdomen. Y al exhalar, empezamos también desde el abdomen, sacando todo el aire de la parte alta de los pulmones y después hacia afuera. Seguimos ampliando esa respiración y poniendo el foco de nuestra mente en ella, el movimiento del aire cuando entra y sale del cuerpo. Una respiración completa más. Y con la siguiente exhalación ya empezamos a abrir los ojos. Movemos los hombros para despertar el cuerpo hacia atrás en círculos. Vamos a mover también en círculos la cabeza, primero en un sentido. Despacito. Y en el otro sentido. Muy bien. Vamos a estirar las piernas. Dejadlas ligeramente separadas entre sí. Estirar los empeines, todo lo que podáis. Y ahora bien en los deditos hacia arriba. Estirar las cuadras, estirar las rodillas. Aflojar un poquito las piernas y desde aquí círculos muy despacio y círculos muy amplios con los pies, con los tobillos. Vamos a aflojar las piernas. Usamos las piernas de nuevo Y desde aquí Empezamos alargando poco a poco la columna vertebral Estirar, alargar la espalda Mano derecha al lado Derecho, mano izquierda arriba Y hacia el lado derecho, poco a poco Con la exhalación nos vamos inclinando No hace falta llegar al máximo Simplemente empezamos a despertar el cuerpo Alargarlo Inspiramos, vamos arriba Y directamente con la exhalación Cambiamos de lado, inclinamos al lado izquierdo Inspirar y volver Y desde aquí llevamos los dos pies hacia adelante Y hacia el lateral para entrar En la postura de los cuatro apoyos Y volvemos a observar la respiración Vamos a volver A respirar Llenando y vaciando los pulmones por completo Y al mismo tiempo moveremos La columna vertebral Inspiramos, llevamos el culete hacia arriba Vamos moviendo la espalda Vamos moviendo vértebra, vértebra, pecho a la esterilla Mirada arriba Exhalar Y redondeando la espalda Despacito Mirada al ombligo Inspirar Inspirar y abrimos Y Exhalar Cerramos Una vez más Inspiramos, abrimos Exhalar, cerramos Volvemos Volvemos a la posición inicial Y desde aquí con las rodillas apoyadas Espalda recta Vamos a hacer una ligera flexión Doblamos los codos Que se quedan pegados al cuerpo Y llevamos el tronco hacia la esterilla Mantenemos ahí Y subimos Una más Bajamos Y arriba Y tres Bajamos Y arriba Y aquí también Asentamos bien las manos Y vamos con la cadera atrás Y arriba para entrar en el perro boca abajo Estirar La columna No importa que las rodillas se queden dobladas Pero sí llevar la cadera atrás Y arriba Soltar el cuello Los hombros Y desde aquí Llevar el pie derecho hacia adelante Entre las manos Después el izquierdo Dejar los pies juntos Y subir los brazos El tronco totalmente Estirado Arriba Y atrás Al exhalar Soltar las manos Y entramos Y entramos en Tadasana Postura de la montaña Dejar los pies juntos Activar piernas Activar Abdomen Glúteos Espalda recta Y los brazos Ligeramente separadas del cuerpo Y las manos Bien activas Pueden tener los ojos abiertos O cerrados Y si los tenéis abiertos Llevar la mente A un punto fijo Delante de vuestra En el suelo O en la pared No muy lejos Que os ayuda a mantener La concentración La calma mental El equilibrio Y ahora Vamos a llevar El centro del cuerpo Al lado derecho Entramos en la postura Del árbol Riksasana Subimos el pie izquierdo La apoyamos En la cara interna De la pierna derecha Y mantenemos Aquí el equilibrio De nuevo Llevando la mirada A un punto fijo Si aquí mantenemos La estabilidad Llevamos Las manos A postura de saludo Soltamos 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 Las manos Soltamos La pierna Volvemos A talas En un instante Para recolocarnos Para recolocar Nuestro centro Y desde ahí Cambiamos de lado Y lo llevamos Al lado izquierdo Asentamos Y enrestamos El pie izquierdo Y levantamos El pie derecho Para apoyarlo En la cara interna De la pierna izquierda Aquí Si tenemos Estabilidad De equilibrio Con la mirada En ese punto fijo Llevamos las manos De nuevo A postura de saludo Y construimos Y construimos Ahora Este árbol Para nuestro pie Y nuestra pierna izquierda Todo el cuerpo activo Estable A lo que venga un viento Y nos mueva Mantenemos aquí Una gata Refregándose al árbol Y para deshacer Soltamos Los brazos Las piernas Y abrimos ahora Aproximadamente Un metro Un poquito menos Los pies Dejar que los pies Apunten hacia adelante Y vamos a hacer Una variante De Utita Trikonasana Las piernas Deben estar Muy activas Como no tenemos Los pies Apuntando hacia el lado Sino hacia adelante Las caderas Siguen apuntando En esa dirección Por lo tanto Mantenemos ahí Pero bien activas Las piernas Dejar las manos A los lados Inspirar aquí Abdomen activo Glúteos también activos Y con esa relación Nos inclinamos Hacia el lado derecho Inspirar Volvemos al centro Y con la exhalación Cambiamos de lado Y nos inclinamos Al lado izquierdo Inspiramos Volvemos arriba Aflojamos el cuerpo Y desde ahí Puntamos los tobillos Como si los pies Estuvieran en forma de V Doblar las rodillas Despacito O bajando Recolocar los pies Si hiciera falta Y nos quedamos En cuclillas Para entrar desde aquí En malas En la chasana O postura De la guirnalda Las manos En postura de salud A la altura del pecho Empujan los codos A las rodillas Para abrir bien La cadena Agua Agua Y lentamente Muy despacio Soltáis las manos Apoyarlas en el suelo En la esterilla Y desde ahí Vamos subiendo de nuevo La cadera Estirando las piernas Recolocar los pies Que apunten Hacia delante La cabeza La colonia Apunta al suelo Y estamos en una variante De zonas Una con las piernas abiertas Dejad la espalda recta Y de nuevo Subimos La espalda Estirando los brazos El tronco Y subimos arriba Volvemos a juntar Los pies En talasana Y volvemos a recuperar El equilibrio Nuestro centro Vuelve al lado derecho Asentamos bien Enraizamos nuestro pie derecho Y desde ahí Doblamos La pierna izquierda Y vamos a entrar En el bailarín real Nathalayasana Agarrar El empeine El pie Del lado izquierdo Con la mano Mantener las dos rodillas juntas Y desde ahí Poco a poco Si no estáis Que podéis avanzar Lleváis el brazo izquierdo La pierna izquierda Atrás Y arriba No hace falta Llevarla muy arriba Nos podríamos quedar Simplemente separando Ligeramente Las rodillas Pero si la mirada Pero si la mirada Hacia el frente Para deshacer Volvemos Al centro Soltamos el pie izquierdo Y de nuevo Y de nuevo Talasana Postura De la montaña Asentar Vuestro centro Y lentamente Lo pasamos Al lado contrario Vamos a volver a bailar Esta vez Asentando Y enraizando El pie izquierdo El pie izquierdo Dos rodillas derecha A ganar El pie derecho Y mantenemos aquí O avanzamos Un poco Llevando el brazo La pierna derecha Hacia atrás Exhalar Volver al centro Soltar la pierna Aflojamos Ambas piernas Y abrimos Los pies Un poquito más De un metro Toda la apertura Toda la distancia Entre los pies Que podáis Desde ahí De nuevo Enraizar Asentar los pies Estar los pies En línea Por lo tanto Llevamos las manos A la cadera Y con la exhalación Juntar escápulas Espalda recta Llevamos el culete atrás Y nos vamos flexionando Hacia del lado Poco a poco Hasta donde podáis Soltar las manos Apoyarlas En la esterilla Doblar Si es necesario Los codos Apuntando la coronilla Hacia el suelo Bien activos Bien activos Los cuádrices Las piernas Rodillas estiradas Y con la siguiente inspiración Manos a las caderas Bien fuerte Los pies Las piernas Y seguimos Inspirando Y subiendo El tronco Despacio Hacia arriba Juntar Juntar Las piernas Despacito Lentamente Y de nuevo Tadasana Cerrar los ojos Dejar Que la mente Observe Vuestra respiración Alinear Todo el cuerpo Todo el cuerpo Activo Y con la siguiente Exhalación Nos vamos Lesionando Hacia adelante Para entrar En Nuttanasana Postura de la pinza De pie Piernas estiradas Activas Si la espalda Se ha quedado Un poco Podemos agarrar Los muslos Las rodillas Y estirar Un poco más Y desde ahí Flexionarlo Llevar las manos A los lados De los pies Que la coronilla Apunte al suelo Inspirar Llevar la mirada Hacia el frente Hacia el principio O final De la esterilla Espalda recta Y con la exhalación Dobla las rodillas Apoyar las manos Despacito Apoyar las rodillas Y volvemos A la posición Inicial De los cuatro Apoyos Desde aquí Manteniendo La espalda recta Inspiráis Y con la exhalación Estiráis La pierna Izquierda Y el brazo Derecho Están en línea Con la espalda Y la mirada Hacia la esterilla La cadera Apuntando La esterilla Exhalar Exhalar Apoyar La mano derecha La rodilla izquierda Y cambiamos de lado Estiramos Pierna derecha Mano izquierda La cadera De nuevo Apunta a la esterilla La mirada También Mantenemos brazo Y pierna En línea Con la espalda Exhalar Apoyar La mano La rodilla Y vamos a descansar Un instante Pequeñito En balas Ahora la postura Del niño Respirar Aquí Inspir Inspirar Volver Y sentaros En la esterilla Estiramos las piernas Hacia adelante Sacar los glúteos Y vamos a realizar Una torsión No muy intensa Pero si una torsión De la columna vertebral Para terminar De despertar La espalda Estiramos las piernas Estiramos la columna De la espalda Y doblamos La pierna derecha Con la columna Totalmente estirada Imaginaros un hilo Que estira de la coronilla Lleváis la mano derecha Hacia atrás Empecéis la torsión Desde la cadera Mano izquierda A la rodilla Derecha Y desde aquí Crecer Al agarrar un poco más Con la columna Lleva la mirada Por encima del hombro Derecho Hacia atrás Lleva la mirada Inspirar Volver al centro Estirar La pierna derecha Doblar La pierna izquierda Y de nuevo Estiramos Alargamos la columna Llevamos la mano izquierda Hacia atrás Y empezamos la torsión Desde la cadera Llevando la mano derecha A la rodilla Izquierda Y de nuevo Llevamos la mirada Por encima del hombro izquierdo Hacia atrás Llevamos la mano derecha Llevamos la mano derecha Con la respiración Volvemos Estiramos las piernas Aflojar Aquí un instante Y vamos a doblar rodillas Y apoyar los pies Abiertos el ancho De las caderas Que no estén juntos La misma distancia Que las caderas Unos poquitos centímetros Los apoyamos aquí Aquí estiramos Aquí estiramos la columna De nuevo Llevamos las manos A los lados De las caderas Hombros abajo Y con la exhalación Vamos a volver a mantener El equilibrio Esta vez con el culete Elevando Los pies Y soltando Las manos La mirada Hacia los dedos De los pies Espalda recta Activar abdomen Y mantenemos aquí Mantenemos Seguimos respirando Si os sentís Fuertes y activos Podéis intentar Estirar las piernas Manteniendo la espalda recta Exhalar Cruzar las tibias Sentaros de nuevo Esta vez En una postura De meditación Con la espalda estirada Los ojos cerrados Respirar lentamente Abrimos los ojos Y de nuevo Apoyamos los pies En la esterilla Esta vez Para ir redondeando La espalda Despacito Y apoyando Vértebra a vértebra Controlar Abajada Con el abdomen Mantener Y cuando hayáis apoyado Por completo Llevar las rodillas Al pecho Y poner los brazos A postura de cruz Vamos a ir terminando La sesión Siempre Soltando Todas las tensiones Que pueda haber En nuestro cuerpo Acumuladas A lo largo del día De la semana Llevando las dos rodillas Primero al lado derecho Se levanta la cadera Y mirada Al lado izquierdo Soltando la cadera Amén. Inspiro, vuelvo al centro, exhalo, cambio de lado, rodilla a la izquierda, mirada a la derecha. Deja que los dos hombros estén apoyados en la esterilla, que se levante la cadera. Inspiro, vuelvo al centro, y desde aquí ahora sí estiramos las piernas. Dejamos las piernas ligeramente separadas. Los pies caen hacia los lados y los brazos también, ligeramente separados del cuerpo y con las palmas de las manos hacia arriba. Ahora simplemente cerramos los ojos y descansamos un instante en Savasana. Os dejo este minuto de relax. Os dejo este minuto de relax. Os dejo este fin. Os dejo este minuto de relax. Os dejo este minuto de relax. girar hacia el lado derecho y con ayuda de la mano izquierda os vais incorporando y sentando de nuevo en la esterilla Muchas gracias por haber practicado un día más conmigo espero que te sientas mucho más tranquila con la mente más calmada y que sigas así el resto del día no solo en el rindoncito jovi si te ha gustado la clase dale al pulgar hacia arriba o compártela con quien creas que le puede interesar o le puede venir bien y si aún no lo has hecho suscríbete a mi canal muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos